¿Qué es el aeroparque Jorge Ñuberi? Aeroparque Jorge Ñuberi, sector internacional. Arranco una recorrida con todos los servicios y prestaciones que tiene el nuevo sector internacional del aeroparque metropolitano Jorge Ñuberi. Escalera mecánica para descender, escalera mecánica por la que subí y por la que viene subiendo gente. Y ahí estamos viendo entonces los embarques de vuelos internacionales, la zona de embarque y la señalética con... Los vuelos de esta mañana. También estamos viendo ya la operación de Sky. La ucochilena más antigua en el mercado que Jetlar, que tiene su vuelo a las 22.05 a Santiago de Chile. Con lo cual estamos viendo una gran cantidad e importante cantidad de operaciones regionales o internacionales desde el aeroparque metropolitano en este jueves 28 de abril. Pasajeros ingresando entonces al embarque internacional y se escucha de fondo. Golpes de gente trabajando. En este sector del aeroparque metropolitano Jorge Ñuberi. Para allí, para el fondo, vamos al embarque nacionales, diríamos. Para consumir antes de abordar tu vuelo, te puedes clavar un alfajor en el Habana. Y ahora vamos a hacer el ingreso. Bueno, una vez que ya pasás el sector de migraciones, automáticamente ingresás en el free shop. Es un 3x2 de chocolatitos. Unas lindas gafas. Te podés elegir. Perfumitos. Bueno, una vez que pasás el free shop, lo primero con lo cual te encontrás a tu izquierda es Fausto, que es un lugar gastronómico, la verdad que está muy bueno. De quesos, fiambres. También te podés tomar un muy rico vino. Este es el Fausto de Aeroparque. Sector internacional. Fausto también está en Ezeiza. Otros espacios gastronómicos, como Florida Garden, con el servicio Takeaway. Y también tenés la propuesta gastronómica de Old Rock. Y los espacios, que ya como vemos, no tienen restricción por pandemia. Te podés sentar tranquilamente, sin dejar butaca de por medio entre un pasajero y otro. Voy a hacer la recorrida de todas las puertas del sector internacional. Ahí tenés la señalética con las partidas. Ahí tenés el sector de baños. Bueno, mira, acá estoy tomando la puerta 16 y la 15. Esa persiana, cuando hay mucha demanda de pasajeros y de vuelos internacionales, esa persiana que está pasando el cartel que dice 15. Y estas dos puertas, la 15 y la 16, forman parte del servicio internacional cuando hay mucha demanda. Cuando esa demanda baja, la persiana de allá se levanta, la que estaría visible pasando el cartel que dice 15, se levanta y se baja. Bueno, cuando la demanda internacional cae, entonces se baja esta y la puerta 16 y la 15 quedan para servicio doméstico, quedando solamente para vuelos internacionales a partir de la 17, que es lo que está funcionando en este momento. La última vez que había estado en este espacio, estaba en obra. Allí vemos una estación de carga para teléfonos móviles y para aparatos electrónicos, una máquina expendedora de bebidas. pronto a partir el vuelo de LATAM a San Pablo, puerta 18. Puertas. Puertas 19, 20 y 21. Acá vamos a escuchar el llamado para el embarque del vuelo de Aerolíneas Argentinas por puerta 21, que es la que estamos viendo allí. Sector de desembarco, la manga por la que transitan los pasajeros, que doblan a la izquierda en este caso, para dar justo con la puerta que permite acceder a la salida o a los espacios de vuelos con conexiones. Sector Internacional del Aeroparque Jorge Niuwe. Y ahí estamos viendo conexiones inter. Bueno, estos son los accesos para embarcar. y también para salir de la Terminal Internacional del Aeroparque Jorge Niuwe. Y acá estamos viendo entonces para el servicio que brinda Aerolíneas Argentinas. Y este es el acceso ya de salida. o bien para embarcar o bien para salir tras el arribo de la Terminal. Bueno, este es el sector de cintas para retirar el equipaje. del sector internacional. Son tres cintas. Este es el arribo del LAN 8006 procedente de San Pablo. y ahí está el Duty Free el cual es un sector obligado a atravesar. Una vez que bajás del avión para llegar a este espacio. Este es el sector de reclamo de equipaje de Aerolíneas Argentinas. Y en la otra punta estaba allí. ¿Ves? Los reclamos correspondientes a las empresas Sargol, LATAM y SKY que son las que también operan vuelos internacionales desde esta terminal aérea Aeroparque Jorge Ñuberi. Y una vez que retirás tu equipaje por este espacio ya te retirás. Bueno, era así. Este es el sector público de arribos internacionales. una vez que descendiste e hiciste todos los trámites migratorios te encontrás con los servicios de buses de Manuel Tienda León los servicios de Transer también tenés una máquina de café una máquina expendedora de bebidas los carros para llevar tu equipaje una estación de carga para celulares y equipos electrónicos la señalética de los arribos con la cartelería correspondiente sector de baños y como oferta gastronómica tenés este espacio de Havana y si llegaste de Santiago de Chile desde San Pablo o desde Río de Janeiro o Paraguay y tenés que conectar con algún vuelo nacional salir por esta puerta tenés la parada de los buses de Tienda León saliendo a la derecha y ahí vemos por dónde conectas desde el sector internacional hacia los vuelos nacionales en caso de que tengas que combinar y hacer conexión caminando directamente por este espacio siguiendo la señalética con estas compartidas nacionales hay un proyecto de que esta conexión se haga por el interior del edificio pero provisionalmente se hace desde el exterior de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha Gracias.